Bueno, esta es una reunión ordinaria de forma de consejo directivo, creímos que era importante charlar los temas que ustedes nos pueden acompañar a charlar, como diputados nacionales que están en la cocina de las cuestiones, para no demorar en demasía quisiera que se vaya representando cada quien y que representa, por favor. Y creo que ellos en grande de esta institución y nos garantizan, por eso nos importa valorarlo y ver quién es cada quien, porque sin ellos esto no tiene sentido. Había dos temas, uno de los temas tenía que ver con la ley PYME, que sería, y otro estaba por ahí, estamos con la tarjeta, así que si te parece comenzar a tener una idea de cómo fue el funcionamiento, cómo te parece que ya está quedando y los beneficios que podemos tener a partir de ahí. Yo lo que quisiera hacer es que es un diagnóstico de cómo estamos y cómo lo hemos partido de ahora, ¿no? Eso va a salir para un marco más allá de la ley de PYME. Podemos tener el mejor marco normativo, pero si no tenemos ventas, la verdad, si no conseguimos rentabilidad vamos a tener que tener un problema para mantener nuestro comercio y sus queridos estar con los asociados de las cartas. Hoy los datos duros de la economía marcan que cayó un 12% el poder de compra del salario medio en la República Argentina, lo cual lo afecta a ustedes directamente. Que en los sectores medios bajos es donde más se ha producido ese impacto. Hemos tenido una retracción en las últimas meses, ha dado un 7% de la pide industrial. Los indicadores al final de año vamos a llegar con un 5% de caída de PBI. En planes sociales, la caída del 12% en la asignación universal por hijo y también repartirte en el de esta actividad, porque toda gran parte de ello iba también al tema de consumo. Y de un 7% para las poblaciones medias, o sea, la básica, por lo que es el poder de compra real, ¿no? Y de más allá de los nominales, porque después podemos estar distribuidos. Con una inflación anual, punta a punta, en meses ya agarríamos al 46%, una elaboración que se ha trasladado y mucho en el tema de los precios. No va a haber un cambio significativo más allá de que algo en el tema de la posibilidad de la reactivación con la obra pública y demás. O sea, vemos que vamos a tener un escenario parecido, un poco mejor, en cuanto a lo que tuvimos en este año 2016, que desde todo punto de vista fue muy malo para todos. En 15 lo cerramos casi con un 7% de déficit de PBI, con un agravante, un endeudamiento de 30.000 millones de dólares. En el mercado interno hay una idea macro de cambiar de una economía de demanda, una economía de oferta. Esa es la decisión del gobierno. Ni hablar de lo que ha pasado con el tema de incorporaciones que se han abierto en forma irresponsable en algunos rubros, pero bueno, eso ha pasado también. Así que bueno, esa es la situación macro en sí. Con respecto a la ley de PYME, particularmente, creo que se han logrado algunos avances, los máximos que pudimos lograr, creo que es una muy buena ley, pero está, debiera ser acompañada por cuestiones concretas de la economía macro, de la economía y la decisión política, cosas que no tenemos posibilidad de hacer. Dejamos después para el final el tiempo que nos quede todas las ideas y las preguntas. Bueno, Marcos, arranca por donde quiera, pero no cambien a algún momento el tema de tarjeta. No, tengo varias cosas anotadas. A mí me tocó estar dando la gestión. De nuevo, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Pero también ahora en este rol de ver cómo el Estado está paralizado y que muchas cosas se pueden resolver y sobre todo con miradas distintas, uno piensa que es a propósito lo que están haciendo, de tener este 2016, el año paralizado, para tratar en un año electoral de llevar adelante alguna respuesta. En materia económica, voy a ser un poco más duro, creo que el año que viene va a ser igual que este año. Todo dinero que venga del endeudamiento simplemente va a servir para la cuba de divisas. A partir de nuevo va a ser una nueva tensión con una devaluación. Tal vez así que está proyectado el mismo presupuesto nacional que el dólar que hoy está a 15.30 esté a 18 a final del año que viene. Con lo cual hay una nueva evaluación que está en el mismo presupuesto y que es lo que por sorpresa en algún momento se va a dar. O, si no, están mintiendo en el presupuesto y van a tener un dólar a 18 y van a dejarlo planchado a 15.50. El costo de moverlo gradualmente o dejarlo planchado va a salir de más endeudamiento que en algún momento es momento de pagar. La proyección a 2019 con una política regional económica, ustedes saben, el mundo no está comprador, está vendedor. Con lo cual cada producto argentino que nosotros le quisiéramos exportar, todo aquello que esté en un sector exportador, va a pedir mucha más devaluación y ese mayor nivel de devaluación va a afectar directamente al mercado interno y al consumo y va a pegar en la inflación. Y mientras más mayor devaluación haya, más no va a salir el endeudamiento que tuvimos este año. O va a necesitar más pesos para pagar la deuda. Con lo cual, el comienzo de la gestión de Mauricio Macri, con una mirada económica, sigue avanzando hacia... Seguramente ustedes... Sí, sigue avanzando hacia el endeudamiento de este año, que fue a un dólar barato para garantizar mayor nivel de importaciones. O sea, ¿cuál es el plan económico? Este año va a tener el dólar a 15 después de la devaluación, con ese dólar acá hasta fin de año, importar todo lo que puedan importar, barato, para el importador, es toquearse, devaluar como tengan que devaluar y transferir el costo. O sea, una doble ganancia. Ese es el plan económico que están teniendo acá ahora. El endeudamiento no es para una pública, el endeudamiento no fue para pagar publicaciones, el endeudamiento no fue para pañear de alguna manera la falta de inversión. El endeudamiento fue para abastecer los productos importados, un mundo que está vendedor y no comprador, y con los mismos dólares que nos estamos endeudando, estamos trayendo los productos de todas partes. Y con una nueva devaluación, si no, va a ser mucho más pesada el reparo. Que nosotros en eso... ¿No se habla del puerta a puerta? Porque el puerta a puerta perjudica al comercio directo, al importador directo también. Se va a tratar de parar, pero no va a ser posible, porque apuntan a eso, más allá de que le pongan un límite de la cantidad de productos o dólares que vos puedas transferir en tu cuenta, tarjeta de crédito, mesa a mesa. Está limitado, pero... Yo creo que contra algunas cosas que son propias de los tías, yo creo que no podés luchar, sino que tenés que buscar la manera de cómo ganarlo, cómo ganarlo, cómo ganarlo. Y hay un punto más, que sale un solo día de las noticias muy chiquitos en el ámbito. El que exporta, antes tenía 30 días para traer los dólares. Después fueron 180 días. Hoy son 5 años. ¿Y eso cuándo se modificó? Se modificó hace 3 meses. ¿Pero fue por una resolución? Una resolución del Banco Central. Y a la par de eso, es que se sacó que el ingreso de dólares tenga que estar un año como mínimo, que lo hubiera puesto Lula en Brasil, lo hubiera puesto Néstor... Sí, por los capitales golondríos, vos decís. Exactamente. Entonces vemos que ahora hay endeudamiento... Supome que te cortes. El dólar estaba en diciembre a 10 pesos, lo devaluaste a 15, 50%, 45%. Tener una inflación de punta a punta de un 46,5, te comió la devaluación. Hoy está trazado, no está competitivo. Y dentro de un año, con el arrastre que vos tenés de inflación, no podés tener menos de un 30. Puede ser una estrategia. Dejarlo planchado, pero a costa de qué? De mayor endeudamiento. ¿Con qué dólar? El dólar que cuando vos exportabas venía gratis, ahora lo dejan afuera y te endeudás. Y pagas tasa de interés. Al exportador que tenía traer el lugar... La ganancia que le dan, que era la devaluación, a lo mejor le digo, no te devaluo, pero te pago la tasa de interés. Y la pagamos todos nosotros. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Es claro? ¿Y ese dólar dónde va a estar? ¿Va a estar en Europa o en algún otro lugar? Casa Matriz. Esa empresa que está exportando. Principalmente acá el 80% de la serie de ventas. Que era constantemente la pelea. Y le estás dando el poder a ellos. Porque imaginate que cuando viene la cosecha de gruesas, lo van a traer o no lo van a traer, o vamos a estar nuevamente endeudándonos con esos dólares que ellos mismos nos van a prestar.